¿Cuáles son las posibilidades de que aquí en nuestro planeta, en nuestra atmósfera, puedan abrirse puertas magnéticas, es decir, puertas dimensionales, que permitirían a estas naves anómalas a trasladarse a otro lugar del universo, posiblemente a su mismo planeta? No lo sabemos. Estamos ante tecnología muy avanzada para los seres humanos. Lo que ya la ciencia ha podido determinar es que estos portales sí existen, que entre el Sol y la Tierra se producen. Que precisamente la gravedad, el magnetismo entre ambos mundos, entre el Sol y la Tierra, produce estas aperturas que las tormentas magnéticas se evidencian porque la materia del Sol, los protones del Sol, se trasladan a la Tierra a la velocidad de la luz. Es decir, a ocho minutos de distancia. Y entonces, esto fue analizado, investigado y se determinó que efectivamente era una realidad. A partir de entonces, pues se han abierto las experimentaciones en este tema y se sabe que esta posibilidad es muy cierta. Y ahora aquí vamos a analizar las evidencias que tenemos que demuestran que en el volcán Popocatépetl esto está ocurriendo. Pensábamos que era una base. No, no es una base. Es utilizada ahí y aparecen y desaparecen las naves. Se van a otro lugar. Usted lo va a ver. Y le vamos a presentar también otros ejemplos. Vamos entonces a la investigación que nos ha preparado Carlos Clemente. ¿Sabía que los portales magnéticos o dimensionales existen? Un lugar a través del cual se abre un hoyo en el espacio-tiempo en el universo que nos permita salir de lugares distantes. Mucho se ha discutido de cómo viajan estos objetos. Incluso se mencionó que una nave nodriza los traía a la Tierra. Sin embargo, ¿realmente viajarán de un lugar a otro a la velocidad de la luz? ¿O quizás utilizan atajos que les permiten llegar en un instante? Los portales dimensionales. Veamos cómo en la Tierra se han detectado zonas donde existen portales magnéticos o llamados portales dimensionales. En el volcán Popocatépetl, veremos cómo diversos objetos aparecen y desaparecen justo sobre el cráter en donde posiblemente se abren estos portales dimensionales. 31 de julio del 2021. La Cámara de Monitoreo Volcánico de Tercer Milenio registra cómo en un punto cercano al volcán aparece y se aleja rápidamente. En segundos, desaparece. 14 de octubre del 2021. Un cilindro de dimensiones considerables aparece en el lado izquierdo del volcán y desaparece al acercarse directamente hacia el cráter del volcán. 10 de agosto del 2021. Ahora, durante un momento donde había una gran cantidad de nubes sobre el volcán, aparece un cilindro y se aleja rápidamente del lado derecho de la pantalla y desaparece. El 24 de noviembre del 2021, en al menos tres momentos diferentes, tres objetos en forma de cilindro aparecen sobre distintas zonas arriba del volcán, se desplazan y en segundos desaparecen. 25 de abril del 2022. Webcams de México registró por medio de su cámara cómo aparece de pronto un cilindro justo por arriba del cráter y desaparece. 26 de febrero del 2023. Aparece un cilindro arriba del volcán y observe cómo se aleja rápidamente. 6 de marzo del 2023, se registró cómo un enorme cilindro aparece de pronto en el extremo derecho por detrás del volcán y asciende de forma vertical y se aleja hacia el espacio. Observemos cómo ocurrió esto. Como veremos a continuación, existen evidencias que nos muestran que frecuentemente se abren portales dimensionales en la atmósfera de la Tierra. Una de las más extraordinarias evidencias de un portal dimensional fue obtenida sobre la ciudad de Jerusalén, el 1 de octubre del año 2016. Se observa un anillo formado por nubes, las cuales son succionadas en el interior. Se aprecia cómo se están dirigiendo hacia el centro, como si las nubes fueran succionadas. Un segundo testigo, en otra zona de la ciudad de Jerusalén, también captó al portal en el cielo. Ya se aprecia cómo las nubes están siendo succionadas hacia el centro de este enorme portal. 15 de diciembre del 2016. Sobre un sector de la ciudad de Los Ángeles, se captó el momento justo cuando un portal dimensional aparece progresivamente en el cielo, y este se mueve conforme se va haciendo más grande. Veamos. Unos segundos después, el portal comienza a cerrarse. 7 de octubre del año 2009. Moscú, Rusia. Justo en el momento en que una persona circulaba en una vía importante, al mirar al cielo, se dio cuenta de la presencia de un enorme portal. Observe con atención. Se observa con toda claridad cómo se está generando una enorme circunferencia en donde las nubes parecen estar siendo absorbidas hacia el centro. El 25 de noviembre del 2011. Arizona, Estados Unidos. También se captó este círculo en el cielo. Se trata de un portal. Observe cómo al centro del portal, las nubes son succionadas. 2 de diciembre del 2017, al oeste de la ciudad de Michigan, en los Estados Unidos, un enorme agujero en las nubes, y al centro parecen estar siendo succionadas. No se vaya, que continuamos con más extraordinarias imágenes de los portales dimensionales. Bueno, le vamos a presentar más ejemplos de lo que ocurre en los volcanes, pero también estos videos captados en Jerusalén, el 1 de octubre del 2016, y en Los Ángeles, dos meses después. En Jerusalén se puede ver este círculo que se abre en el cielo y cómo las nubes son succionadas por el mismo. Además de que se escucha un sonido muy extraño, las llamadas trompetas del apocalipsis. Ahí se escucha, o sea, qué es lo que todo esto significa y por qué lo estamos dejando pasar. ¿Por qué nuestros científicos no ponen atención en esto que es tan importante? Continuamos con la investigación. Los llamados portales dimensionales son más frecuentes de lo que se suponía, y estos se generan cada ocho minutos. Para la ciencia, esto es completamente real. Sitios en donde el tiempo y el espacio son muy diferentes a nuestra realidad. O sea, en los portales dimensionales se altera el tiempo y el espacio. Por lo menos la membrana, el tejido que forma la dimensión de la que estamos hablando, se altera. A qué ritmo, o más bien, a qué condición a la que toca la dimensión misma que está abriendo. Podrían ser más rápidas, o por qué no, podrían ser más lentas. Pero la verdad es que si es una alteración definitiva del medio, o sea, del tejido del medio, y ese portal al abrirse, necesariamente es dimensional, porque las medidas son diferentes del medio. ¿Sería esta la manera de viajar en el espacio a lugares muy lejanos? Por supuesto. Esa es la medida, es más, el mismo sol nos está enseñando y nos está abriendo las condiciones físicas para que aprendamos, para hacerlo si sabemos reproducirlo. Incluso el mismo sol pudiera ser una máquina que nos pueda abrir portales para viajar a otros soles, sin duda. Quizás por estos hoyos de gusano, portales dimensionales o ventanas a otras dimensiones, inteligencias no humanas viajan en el tiempo y las diversas dimensiones. Posiblemente, las imágenes que le vamos a mostrar, demuestran esta situación. El volcán Popocatépetl en México, es una zona de constante actividad eructiva. De acuerdo con un estudio científico de la Universidad de Bergen de Noruega, el Discovery Channel y la Universidad de California en el año de 1996, por medio de un magnetómetro, registraron tormentas magnéticas, un fenómeno hasta ese momento exclusivo de esta zona. La Cámara de Tercer Milenio de Monitoreo Volcánico, ha registrado en diversas ocasiones como fenómenos aéreos anómalos, ingresan y salen también del cráter de este peligroso volcán. Una de las más claras y extraordinarias evidencias, donde podemos apreciar como un enorme cilindro ingresó directamente hacia el cráter y desaparece. Ocurrió el 25 de octubre del año 2012, un enorme cilindro el cual literalmente entró en el cráter y desapareció. Evidentemente, esta tecnología desconocida está utilizando un portal en esta zona. 30 de mayo del 2013, Se registró por medio de webcams de México como un objeto se desplazó de forma horizontal para luego girar y entrar directamente hacia el cráter. ¿A dónde se fue? Ya no lo volvemos a ver. Junio del año 2013, una persona que estaba grabando en una zona cercana al Coloso de Fuego captó como este objeto se dirige de forma horizontal al cráter y desaparece en su interior. El 12 de agosto del año 2016, la Cámara de Monitoreo Volcánico de Tercer Milenio también registró como este objeto luminoso desciende completamente de forma vertical directamente hacia el cráter. Y no lo volvemos a ver. Desaparece. En el monte Asama, en Japón, el 31 de marzo del año 2019, un enorme objeto se dirigió a una gran velocidad hacia el cráter y desapareció. No hubo impacto. Tampoco reportes de alguna explosión después de esto. ¿A dónde se fue este gran objeto? El día 29 de abril del 2017, se registró con el filtro Starlight durante la noche, a color como un objeto sale del cráter del lado izquierdo y se aleja. Junio 16 del año 2021, por medio de webcams de México, fue posible que se grabara como dos objetos salen del cráter y se alejan de forma vertical. Incluso en un momento emiten un brillo. 28 de febrero del año 2021, la Cámara de Tercer Milenio de Monitoreo Volcánico registró como un objeto de grandes dimensiones en forma de cilindro sale del cráter y se aleja en el extremo derecho de la pantalla. No se vaya, que continuamos con más información y evidencias de los portales dimensionales. Aquí le presento nuevos ejemplos de objetos que aparecen y desaparecen frente al volcán y otros que han ocurrido como uno en Japón, que me parece espectacular y que demuestran que los portales dimensionales magnéticos son una extraordinaria realidad y que debemos de observarlos con mucho cuidado. El 20 de enero del año 2005, se registró una explosión de categoría extrema en el Sol. Por medio de los sensores, el telescopio espacial Soho se captó este impactante evento y lo más extraordinario fue encontrar cómo las partículas del Sol llegaron a la Tierra en tan solo ocho minutos, desafiando cualquier explicación convencional, ya que las explosiones solares comúnmente llegan de 24 a 48 horas o más a la atmósfera que nos protege. La NASA demostró en el año 2008, por medio de un informe, que existen estos portales magnéticos que se abren y cierran constantemente, conectando a la Tierra con el Sol. ¿Está confirmada la existencia de los portales dimensionales? Por supuesto, y ni más por lo menos que por la misma NASA. La NASA los comprobó en el año 2008, cuando precisamente, por medio de las ondas cuatrillizas Cluster, pudieron medir la influencia del campo magnético emitido por el Sol interactuando con el de la Tierra. Entonces, la cara visible de la Tierra hacia el Sol, el Sol crea una perturbación de tal dimensión del tamaño del Ecuador, pero además lo hace cíclico. Esto es, ocho minutos está activo, ocho minutos se cierra, ocho minutos se abre, ocho minutos se cierra de manera permanente. Se demostró además, y se cuantificó, que cuando se abren estos campos, tiende a moverse del Ecuador hacia el polo cuyo invierno está en ese momento activo. Claramente quedó comprobado que esos portales son auténticos y ese portal permite la llegada de material del Sol en menos, o sea, en menos tiempo de lo que tarda la luz. Después de esta breve explicación de un tema que es muy complejo, pero que es real, veamos cómo en la Tierra existen zonas donde existen portales magnéticos, o llamados portales dimensionales. 26 de junio del 2021, desde la provincia de Quijai, en China, fue grabado lo que parece ser un portal dimensional. Justo arriba de una chimenea, se observa una extraña energía detenida. En un momento, un objeto más pequeño se dirige hacia el núcleo y desaparece. Al mismo tiempo, dos objetos más del lado derecho aparecen y también entran en el interior de este portal. Una extraordinaria grabación de un portal dimensional. Arizona, Estados Unidos, 22 de abril del 2022. Mientras conducía una persona en una avenida al mirar al cielo, se percató de la presencia de este enorme círculo en el cielo y logró captarlo con su teléfono celular. En las imágenes podemos apreciar un borde luminoso que le da forma al círculo y al interior se aprecia un color más oscuro. Posiblemente se trata de una extraordinaria imagen de un portal dimensional. Tokio, Japón, 1 de abril del año 2022. En estas imágenes podemos apreciar posiblemente cómo son creados estos portales dimensionales. Una persona observó a un objeto moviéndose muy cerca de los techos de las casas y en un momento, el objeto comienza a generar un círculo luminoso a su alrededor y desaparece ante la vista de los testigos. Esta es una evidencia muy importante, porque podemos ver por primera ocasión cómo un portal es creado artificialmente por un objeto desconocido. Evidentemente, se trata de tecnología no humana. Antes parecía que se estaba hablando de ciencia ficción cuando se hablaba de los portales dimensionales, los agujeros de gusano, los multiversos, y se pensaba que por estos conductos, inteligencias no humanas podían realizar viajes más rápido que la velocidad de la luz, ya que logran ir de un punto A en el espacio a un punto B en la Tierra, por ejemplo, en cuestión de unos segundos. Hoy sabemos gracias a los científicos que estos portales son reales y se presentan de forma natural entre la Tierra y el Sol, y al parecer, tecnología no humana los manipula y los utiliza posiblemente para desplazarse en el tiempo y el espacio. Los científicos están confirmando lo que ya se había propuesto con anterioridad al tratar de explicarnos cómo era posible que seres de otros planetas viajan hasta aquí. Esta investigación continuará. Los niños de la guerra. Los niños que han sido separados de sus padres por esta guerra sin sentido entre Ucrania y Rusia. Por alguna razón, Vladimir Putin decidió llevarse a estos niños desde Ucrania, desde los lugares de combate, supuestamente para protegerlos hacia Rusia. Pero ahí entonces los empezó a entregar en adopción a diferentes familias. De muchos de ellos se ha perdido todo el rastro. Jamás volverán a ver a sus padres naturales. Y eso es un crimen que ha juzgado el Tribunal Internacional de Justicia. La corte que juzga estos crímenes como crímenes de guerra. Porque lo que ha hecho Vladimir Putin no tiene nombre, Sebastián. O sea, una cosa es la guerra, otra es llevarse a estos pequeños niños a ser reeducados en Rusia como rusos y que terminen odiando a Ucrania. Sí, es verdaderamente lamentable. Ya van más de 19 mil niños que han sido separados desde Ucrania de sus familias llevados hasta Rusia. Como bien dices, la Corte Penal Internacional tiene esta orden de presión contra el presidente Vladimir Putin. También en esta investigación que le presentaremos veremos historias asombrosas, historias muy emotivas de padres ucranianos que han hecho un viaje muy peligroso alrededor del país para llegar hasta Moscú, en Rusia y lograr recuperar a sus hijos. Algunos de ellos han tenido éxito, pero miles más seguramente nunca volverán a ver a sus hijos. Es un crimen verdaderamente sin nombre. Y por eso Vladimir Putin será llevado algún día a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, sin duda alguna. Aquí, al regresar en la última hora. Únete a la comunidad de Mausán TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Mausán TV y descubre un mundo de información nueva para ti.